¿Hace cuánto que no lustras tus zapatos? Si nunca te acordás de hacerlo, este es el recordatorio para llevártelos todos al lavadero, limpiarlos, desodorizarlos y lustrarlos. Si guardás tus pomadas en tu placar junto a tus zapatos, te sugiero guardar todo en el lavadero. Es importante guardar el calzado siempre limpio, por eso en el lavadero tengo unas esponjitas que solo uso para limpiarlo con detergente, un poquito de agua. Limpio la suela y luego lo desodorizo. Y ahora sí, estoy lista para lustrarlos. No te olvides de lustrar el contorno del taco. Los dejamos secar unos minutos y ya estamos listos para cepillarlos. Recomiendo terminar con un cepillado para sacarles brillo. Guarda tus zapatos siempre limpios y desodorizados, así nunca van a tener mal olor. Cuando cuidamos las cosas, duran muchísimo más. Vivir organizado es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!